La ragazza del elevator Es la prima aureola de la mia resaca No me mira e incluso no la miro yo Pero siento su presencia en torno de mí La tuya mamá no me escucha Porque la ragazza es más bambina para un Dios como yo La tuya mamá no me escucha Porque la ragazza es muy difícil para un Dios como yo Unión deportiva una hora de menos ¡Canario! La ragazza del mio elevator La tuya mamá no me escucha No me escucha Porque la ragazza es más bambina para un Dios como yo Oh, questo un giorno Questa un giorno Puoi invitarla A la cafetería Porque la tuya mamá no le importa a un tipo como yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!